En el mar de esta vida Yo voy navegando A veces yo veo mi barco queriendo en las aguas naufragar Las olas bravillas furiosas me atacan Mas yo voy remando, sonriendo y llorando no puedo parar Mas yo voy remando, sonriendo y llorando no puedo parar Mi barco es pequeño y frágil también Mas tengo conmigo un grande amigo que me ayuda a remar Jesús mi maestro, me ayuda a llevar Si me siento cansado, él está a nuestro lado para ayudarnos En el mar de esta vida Yo voy navegando A veces yo veo mi barco queriendo en las aguas naufragar Las olas bravillas furiosas me atacan Mas yo voy remando, sonriendo y llorando no puedo parar Mas yo voy remando, sonriendo y llorando no puedo parar Mi barco es pequeño y frágil también Más tengo conmigo, sonriendo y llorando no puedo parar Más tengo conmigo un grande amigo que me ayuda a remar Jesús mi maestro, sonriendo y llorando no puedo parar Jesús mi maestro, me ayuda a llevar Si me siento cansado, él está a nuestro lado para ayudarnos Si me siento cansado, él está a nuestro lado para ayudarnos